Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo la oportunidad de estar aquí para conversar con ustedes y para dialogar y para compartir un poco de lo que han sido los experiencias en el tecnológico en este tema del desempeño de carácter. Estoy muy emocionada, nunca había estado tan al sur, así que me da mucha alegría estar compartiéndonos con colegas y bueno, veremos qué tan parecidos son diferentes estudios. Quiero empezar preguntándoles, ¿quiénes de ustedes son directores de escuelas? Me dijeron bien, todos somos directores de escuelas, entonces compartimos esta pasión. Esta tarde vengo yo aquí a compartir con ustedes primero que nada una historia, la voy a hacer muy breve, pero es la antesala de lo que vamos a practicar después y básicamente será centrada en el liderazgo, en la tarea ángua y fascinante que tenemos frente a cada uno de nosotros. Y esta es la historia que hace 15 años iniciamos. En los ritos tuve la oportunidad de conocer a un hombre que marcó mi vida a mi siempre, a partir de ese momento, en que tiene la educación de una manera diferente. Él es el doctor Licona, él trabaja en la Universidad de Nueva York, un colegio chiquito que se llama Corne, y entonces un grupo de profesores de tecnológico a los que rellejamos a un seminario, muy similar a este, durante el verano, y escuchamos las propuestas. Yo vengo de una institución que fue juntada en 1973, tiene presencia en 34 diferentes ciudades en nuestro país, y abarca la edificación desde los pequeños, que son los que yo entiendo, de 12 años, que son educación secundaria, también tenemos 34 preparatorias en México, aproximadamente hay 15 mil alumnos de preparatoria, yo ahora dije, a 18 años. También tenemos cargas profesionales y postradas. Entonces, nuestra universidad desde que fue fundada, fue fundada por un hombre, don Eugenio Garza Sada, muy querido y respetado por toda nuestra comunidad, y él es un empresario, y fue un empresario, un gran empresario de la ciudad de Puerto Rico. Él había sido graduado en 1910 del Instituto de Ciencias y Científico de Terminología, y entonces él tenía como que esta visión de lo que él había sido, había sido para él su alma rara. Fue entonces cuando la junta, y desde sus inicios, nuestra institución es, hasta donde yo tengo entendido, la única, al menos en México, institución privada, que es secular. Para aquellos de nosotros que trabajamos con los más pequeños, sabemos que para los padres de familia es muy importante saber que toda esta formación, con la parte formativa que las escuelas damos continuidad, sobre todo en términos en este tema de formación, es más fácil elegir una escuela, al menos en México, ustedes le dirán si es parecido aquí o no, cuando hay una oferta religiosa. Sin embargo, en nuestras escuelas, en ser seculares, estábamos en desventaje, entre comillas, en este tema de los valores. Entonces, lo que nosotros fuimos a hacer a este congreso, al doctor Ligona, es escuchar un marco conceptual que nos permitiera a nosotros fortalecer nuestra propuesta en términos formativos, para poder, digamos, posicionarnos mejor en este tema. Había esta idea en algunas de nuestras ciudades, tanto que a esta edad era mucho mejor, si es que uno va a elegir la educación privada, que se vaya a una escuela religiosa. Yo se lo estoy hablando con gente que está precisamente en una asociación, quiero decirles que también yo soy extracialista, en México también están estas escuelas, pero esa es la conformación que tienen de ti. Y ahí es donde arranca, entonces, esta historia que inició, insisto, hace 15 años. Entonces, iniciamos este, yo digo que es una lectura, y para mi fortuna, yo era la directora de la secundaria del campus Chihuahua, ¿saben dónde está Chihuahua? Muy, muy, muy al norte, en el centro de la ciudad, es una zona desértica, puros mármaros. Tenemos un clima muy extremoso, dicen que también el clima tiene que ver un poco con el carácter de las personas, pero bueno, va a ser 380 kilómetros de la frontera. Entonces, de ahí es de donde yo. Toda esta historia se los platico para decirles que lo que estábamos buscando era un modelo conceptual que después vamos internalizando y entendiendo y aterrizando en el día a día, y bueno. Quiero compartir con ustedes esto como una de las primeras, primeras, primeras definiciones de educación de carácter que nosotros aprendimos, y les voy a decir por qué la comparto en esta ocasión. Hay muchísimas, ustedes lo pueden sacar, porque decíamos Google, todos lo saben, pero hay ciertas palabras claves para nosotros en esto que ha sido nuestro viaje, nuestra aventura en educación de carácter. Una de ellas es intencional, otro es sistemático, y otro es que hemos descubierto que en esta manera de poder, digamos, despertar o permitir que aflore lo mejor a nuestros alumnos, hemos descubierto que el camino siempre tiene un beneficio personal. Y si hay un miedo, esto. Pero para que yo pueda acompañar a un pequeño, a ir descubriendo y a ir mostrando lo mejor de ellos, solamente puede ser a través de lo mejor de nosotros mismos. Entonces, es lo que es solo la magia. No sé si se está acordando. Para nosotros es ahí donde, decía yo, empezó la magia, porque en ese afán, nosotros nos tenemos también conectado con ellos. Ha pasado muchos años, y algunos de nuestros, esas son nuestras siete escuelas. Estamos ubicados en cinco estados, siete diferentes ciudades, y hemos ido aprendiendo... Entonces, lo que fuimos haciendo es encontrar las prácticas claves, desde nuestro punto de vista, que empezaban a moldear la cultura. Ahorita vamos a hablar de cultura. Para nosotros también puede ser un aprendizaje muy importante. Y entonces, nuestras escuelas empezamos a, insisto, a veces en el salón de clases, a veces con los padres de familia, a veces tenía que ver con la capacitación. Fuimos instaurando prácticas, pero nos sentíamos sin rumbo, porque no sabíamos hasta dónde esas prácticas estaban realmente formando el carácter de nuestros alumnos. Ese era el cuestionamiento. Entonces, encontramos una asociación, ahí ustedes la ven, es Carácter de Doror, que lo que hace en el mundo es precisamente tomar las prácticas a través de una rúbrica. Ellos, de alguna manera, predicen si efectivamente esa práctica está en función del objetivo que vendría siendo fortalecer el carácter en algún aspecto de algún miembro de la comunidad. Y a partir de estos 15 años que empezamos nosotros a documentar, hemos encontrado con mucha alegría que más de 60 de las prácticas que hemos enviado han sido, digamos, galardonadas con estos, así se llama, Promising Practice Award, y 60 de nuestras prácticas han sido seleccionadas con esta categoría. ¿Y por qué les comparto esto? Porque para nosotros ha sido una evidencia de que estamos verdaderamente encontrando la manera. Otra de las cosas que nos pasó es que ellos se juntan cada octubre en la ciudad de Washington, ahí está la sede. Y yo, desde la primera vez en el 2004, que tuve la oportunidad de asistir a uno de estos congresos, veía con mucho gusto cómo ellos tenían un reconocimiento, ya no por una práctica, sino por una escuela, que, digamos, tiene muchas prácticas, ellos tienen un marco conceptual que tiene 11 principios, una rubrica de más de 132 aspectos. Y entonces, cuando ellos muestran que no nada más es una práctica, sino toda esta cultura dentro de la escuela, y llegan los observadores, y entonces los observadores finalmente determinan que esa escuela efectivamente está fortaleciendo el carácter de sus alumnos, le dan un reconocimiento a sí. Y nada más habían sido premiadas escuelas norteamericanas. Entonces, desde más o menos el 2008, levantábamos la mano nosotros en México y decíamos, oye, ¿pueden ustedes ir a visitar nuestras escuelas? Lo que nos gusta no es el reconocimiento, lo que nos gusta es que alguien externo venga a nuestras escuelas y de alguna manera nos diga si estamos haciendo las cosas bien, o dónde están los grandes huecos. Y entonces, finalmente, en el 2015, aplicamos por primera vez, no obtuvimos el reconocimiento, fue hasta la segunda aplicación que finalmente logramos, por primera vez en una escuela que no era norteamericana, obtener este... Y eso es lo que uno gana, ¿eh? Miren. Ese pequeño banner que nos llevamos a la escuela con tanto orgullo. Posteriormente, tres de nuestras escuelas aplicaron y ahora, en este octubre, estaremos en la secundaria de Laguna, la de Ciudad Juárez, y también la de Irapuato, estaremos recibiendo estos reconocimientos. Y esta historia la platico porque para nosotros, en estos 15 años, ha sido todo un viaje de poder aprender exactamente cómo es que esto funciona. La razón por la que está nuevamente es sólo para enfatizar que hemos encontrado entonces que al poder, insisto, atraer a lo mejor de los... No, no atraer, sino más bien sacar a flor, a la luz, lo mejor de nuestros alumnos es siempre a través de lo mejor de nosotros como seres humanos que los acompañamos. Y ahora lo que quiero hacer es un ejercicio de liderazgo que lo quiero conectar con cultura y con un poco de la historia que hasta ahorita he platicado que es de carácter. Y yo hice unas hojitas para ustedes, una de ellas está en blanco, así que les voy a pedir que la utilicen o si quieren usarla de su cuaderno está perfecto. Pero quiero que juntos pensemos y está al frente. Quiero que piensen en el mejor líder que está en su mente en este momento. Y puede ser de cualquier entorno, puede ser familiar, puede ser de amistades, laborales, político, deportivo, religioso, puede ser ficticio o puede ser real. Y les voy a pedir que lo anoten en su libreta. O lo tengan en su mente. ¿Viene fácil, no? Y la segunda tarea que quiero pedirles es que ahora me definan no más de un minuto. ¿Cuáles son las características de esa persona que ustedes tienen en mente? ¿Cómo es que la define? ¿Cómo se le ve en el día a día? ¿La tenemos todos? Ok. Ahora les voy a pedir que con el compañero de enseguida compartan tres de las características más importantes cuando ustedes pensaron en esa persona que es un buen líder para ustedes. Ahora les pido que me compartan algunas de las cosas que estuvieron conversando. Solamente levantando la mano y con la voz fuerte ¿podrían compartir conmigo algunas? Yo la estoy escuchando y quería decirle oiga, eso estuvo fenomenal. No quiere compartir con todos, por favor. Es motivador. Es motivador. Usted quería compartir o yo quiero que comparta, por favor. este líder le da la cara al país cuando las cosas no están bien. Yo escogí el director técnico de la ropa porque me parece que ha sacado lo mejor de cada jugador y sabe mirar siempre cómo ponerse metas y empoderar a cada uno para ir por el suelo. Muy bien, qué lindo, gracias. ¿Quién más comparte conmigo, por favor? Constante y exigente. Constante y exigente. Muy bien. ¿Quién más? Gracias. Gracias. Guau, linda definición de características. ¿Quién más? Sí, por favor. Bueno, coincido también con el transformador de las emociones. Ok. ¿Le puedo decir que no? La humildad. Muy bien. ¿Alguien más? Maestra. Mucho conocimiento. Ok. Conectada muy bien con las personas. Muy bien. Maestra. Yo elegí a mi abuela. ¿Cómo? Ella fue para mí una cosa muy didáctica, muy fuerte de carácter y disciplinada. Y muy disciplinada. Muy bien. Una última participación, por favor. Atrás no les he escuchado. ¿Alguien que quiera compartir? Sí. Me hace que no hicieron la tarea. que sabe trabajar en equipo y que sabe delegar. Fíjense bien. Si nosotros... Yo puse algunas aquí que le he venido dando, picando aquí para que aparezcan. si pudiéramos hacer con todo lo que ustedes comentaron y con algunas de las cosas que yo tengo en la pantalla, pudiéramos decir las características. ¿Se acuerdan de todo esto del hemisferio derecho y izquierdo? ¿Hacia dónde se carga? ¿Hacia lo racional? ¿Hacia lo lógico? ¿Hacia la inteligencia esta que se mide a través de PISA y todas estas cosas? ¿O? Justamente están del otro lado. Son todas esas cualidades que nos hacen conectarnos con los demás a través de la conexión con nosotros mismos y con todos estos adjetivos que ustedes utilizaron, los que realmente definen a los líderes. Por supuesto que tienen que ser inteligentes y saber de lo que hablan. Sí, eso es cierto. Pero eso no los hace buenos líderes. ¿Sí? ¿Y qué creen? Estamos aquí precisamente sentados tratando de entender un poco más acerca de liderazgo, de qué es lo que finalmente funciona al interior de nuestras escuelas y cómo nosotros podernos proyectar. Pero estoy entre puros líderes. Estoy viéndolos a los ojos. Absolutamente todos. Las escuelas de la red están lideradas por las personas que están sentadas justamente enfrente de mí. Imagínense qué gran oportunidad de poder profundizar y ampliar un poco en este tema. Yo les quiero compartir cuatro ideas acerca de liderazgo, un poco más allá de las características de las personas. Y la primera es que reconoce sus talentos, pero también sabe aquello que no es tan bueno y por eso va y se rodea con aquellos que le complementan. ¿Sí? Otra idea que quiero compartir con ustedes es que entienden muy bien que la calidad de... Está mal escrito. La calidad de su liderazgo depende de la calidad de sus conversaciones. ¿Sí? Es gente que escucha. Es gente que... Y no nada más escucha lo que se dice, sino lo que no se dice y lo que se dice con el cuerpo. ¿Sí? Hay una emocionalidad en los espacios. Piensen en eso. Vayan, por favor... Aquí empiezan las clases en el mes de enero, ¿verdad? Ah, en el mes de marzo. ¿Y cuándo es que termina? En el mes de diciembre. ¿Y el estrés profundo se da a principios de diciembre más o menos? Antes. Antes. Ok. Como desde septiembre. No, no sé. ¿Cómo es la emocionalidad, por ejemplo, de... Aquí hay un lugar donde se reúnen los profesores, me imagino, ¿no? ¿Cómo es la emocionalidad en ese lugar, por ahí de la etapa más estresante de todas que dicen ustedes, que es, por ejemplo, noviembre? Si yo pudiera estar ahí, ¿qué vería? Mucha atención, ¿cierto? Pero hay una emocionalidad. Bueno, el líder también alcanza a ver eso. Y no nada más lo ve. Interviene. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el tema de las conversaciones. Otra de las cosas que quiero compartir es, ¿cómo los líderes somos diseñadores sociales? Nosotros diseñamos experiencias de la misma manera que diseñamos espacios. ¿Cierto? Y eso tiene que ser, ¿se acuerdan de la definición que compartí con ustedes? Tiene que ser intencional y sistemático. No producto de la casualidad. No producto de esa, no sé, inercia que se da al día a día. Sino puede ser perfectamente planeada. Y ahí es hasta donde me dirijo. Otra idea es que entiende que el mundo es su espejo y enfoca el lente realmente al interior más que al exterior. ¿Se acuerdan de esta parte de acompañar a los alumnos a convertirse en la mejor versión de sí mismos? Pues nos toca a nosotros modelarles, enseñarles cómo, de la misma manera que hay que modelarles a nuestros profesores y a todas las personas que colaboran con nosotros en nuestros centros educativos. Quiero mostrarles un video. Gracias. 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 ¿Vieron? 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 ¿Qué les pareció? Milagrosamente no salió nadie herido en los minutos y medio que nosotros observamos. Y la razón de traer esto es para tratar de mostrar que efectivamente somos nosotros quienes estamos a cargo de las escuelas, quienes podemos influir y entender que todo el proceso de enseñar ese aprendizaje, pero sobre todo en este tema de formación del carácter, no ocurre en el vacío. Todo ocurre como si fuera, yo a veces me imagino que es así como un platón, en donde esa es la cultura y dentro de esa cultura es que todo ocurre. Y esa es la cultura que nosotros podemos moldear. Si se dieron cuenta aquí, no había regla alguna, no había, bueno, cada quien se aventaba a la buena de Dios. Y afortunadamente al menos en ese minuto y medio no pasó nada. Y entonces aquí la propuesta es tratar de mirar la cultura que cada uno de nosotros tenemos al interior de nuestras escuelas y ver cuáles son las tradiciones, cuáles son las rutinas, cuáles son las reglas, cómo se conversa. Eso es bien interesante. A mí me gusta mucho, no tengo la fortuna de haber viajado tanto como Carmen, pero cuando tengo la fortuna de estar en uno de los colegios, me encanta sentarme y nada más observar. Y en esas observaciones, obviamente, que uno se alcanza a dar cuenta, porque además, bueno, no me conocen, entonces la gente tiende a platicar exactamente como lo haría si yo fuera invisible. Me gusta mucho ver cómo es que estamos en desacuerdo, ¿no? Hay una cultura en donde, yo no sé, tal vez aquí eso no exista, pero allá en las tierras bárbaras del norte, a veces la gente no se dice las cosas a los ojos. Se espera que el compañero se vaya para hablar a sus espaldas. Aquí no ocurre, ¿verdad? No, yo sé que solamente allá en el norte. O también ocurre que no decimos y no enfrentamos los temas que realmente le importan a nuestros colegios, ¿cierto? O sea, estamos en México, podríamos decir esto de los elefantes blancos en la sala. Aquí también tiene sentido o no? ¿Sí? Ok. Y ahí siguen. Y se convierten en parte de la decoración. No los enfrentamos y no los enfrentamos. ¿Y qué creen? Si no somos nosotros, ¿quiénes lo vamos a hacer? Nos toca. Ese es un, yo siempre digo que es el privilegio que los directores tenemos. Llegar y enfrentar las cosas. Y no enfrentar como quien tiene la sabiduría profunda y la forma mágica para resolverlos. Pero sí como quien nuevamente diseña un espacio de conversación y de diálogo con aquellos que saben perfectamente qué es lo que está pasando para definirlo y de alguna manera empezar a tratar de resolverlo. Entonces, vamos viendo un poco acerca de la cultura. Esta cultura caótica, a esta frase me encanta, porque Peter Drucker dice que la cultura acaba con la estrategia precisamente para el desayuno. ¿Se fijan? Entonces, podemos tener excelentes ideas, estrategias, planes de mejora, pero si la cultura no está establecida, no vamos a avanzar. ¿Se fijan? Entonces, no nada más es el espacio en donde nosotros realmente llevamos a cabo todo lo que hacemos para nuestros alumnos, sino para nosotros mismos y la mejora de nuestros colegios. Un poco más acerca de la importancia de la cultura. Dice que la cultura la creamos transformando la escuela y cada aula en un lugar donde se viven y se respiren. Las virtudes en cada fase de la vida escolar. ¿Y qué sería eso? El ejemplo que nosotros, los adultos, el personal de la escuela, les damos a los chicos. Las relaciones entre los compañeros. El manejo de las reglas y la disciplina. Preguntémonos qué tan claros son nuestros reglamentos. ¿Qué capacidad nosotros tenemos de ser justos? De hablar con ellos cuando se están equivocando. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Qué tan riguroso es el plan de estudio que nosotros ofrecemos? El rigor de las normas académicas. La cultura también se genera a través de la rectitud en las evaluaciones y las calificaciones. El carácter distintivo también de nuestros ambientes de la escuela es el que forma el carácter. Y la atención dada al carácter en los deportes extracurriculares. Aquí tenemos nosotros muchas historias en donde, seguramente solamente en las tierras bárbaras del norte ocurre, pero en donde yo vengo, hay una tradición, había, afortunadamente había, hace tiempo que ya no ocurre, una tradición al interior del equipo de fútbol americano, en donde quienes se equivocaban, híjole, hacían unas cosas muy denigrantes, ¿no? O sea, decirle a Luzer era lo menos que podía pasar. Pero había desde verbalizar formas que ni les quiero platicar, hasta, por ejemplo, hacían una valla los jugadores, y el que se había equivocado pasaba por el medio y le empezaban a pegar. No sé, seguramente aquí no ocurre. Pero bueno, eso también define el carácter y la cultura de nuestras escuelas. En definitiva, absolutamente todo. Se fijan, aunque nosotros no lo hayamos planeado y no lo tengamos de manera intencionada, estamos afectando esa cultura que nosotros vivimos. En nuestras escuelas vivimos, o planteamos también mucho, esta fórmula. Invertimos mucho tiempo en las relaciones. Por ejemplo, un profesor o un director nuevo, al llegar a nuestras escuelas, va a entrevistar a todos y cada una de las personas que trabajan en la escuela. Desde el señor que recibe a todos, el guardia que abre la puerta, hasta todos los coordinadores académicos, los profesores de deportes, de cultura, etc. Entonces, esas pequeñas tradiciones que nos conectan con las relaciones, es lo que después empieza a establecer una cultura un poco más abierta, y vamos, de alguna manera, definiendo y proponiendo como pilares, en este caso, de relaciones muy honestas. Después, las reglas, por supuesto que también las vemos y las colaboramos con los alumnos. Finalmente, las rutinas, también son cosas muy importantes dentro de nuestros colegios y esperamos siempre tener mejores resultados. Ahora, ¿qué tan importante es establecer relaciones dentro del ambiente escolar? Yo creo que no necesito ahondar mucho, ustedes mismos lo saben, pero los profesores que dedican más tiempo a esas relaciones, finalmente es lo que después les permite irse dentro de los contenidos y las propuestas que ellos mismos van proponiendo, mucho más ágiles. Entonces, hay que destinar tiempo a conectarnos con los profesores. Si nosotros lo sabemos desde el punto de vista del profesor en el aula, ahora la pregunta que yo les haría es, ¿qué están haciendo ustedes para conectarse con todo su personal? ¿Qué tanto tiempo dedican a las relaciones con su personal? ¿O lo hacen nada más una vez cuando inicia el ciclo escolar en una plenaria donde...? No, yo espero que haya mucha inversión también de tiempo en este tema de las relaciones. También creemos que estas relaciones van siempre a mejorar el desempeño. Hay muchísimas investigaciones alrededor de esto, pero a los alumnos no les va a importar casi nunca qué tanto sabemos, pero sí les va a importar la medida en la que nosotros les demostramos que ellos son importantes para nosotros. Entonces, esto es un poco sobre las relaciones. Acerca de las reglas, las reglas finalmente yo creo que tienen un espíritu, y ese espíritu es el que nos interesa que los alumnos estén descubriendo y se estén conectando continuamente y estén participando también con nosotros. Insisto, como parte de esta cultura que queremos moldear. Otra de las cosas es que estas rutinas, les comparto una rutina. Una rutina es estar, por ejemplo, al inicio de la escuela, siete de la mañana, siete y media empiezan nuestros colegios, entonces nosotros llegamos más o menos entre siete y siete y cuarto, y estamos, hay un corredor, hay un pasillo, y entonces están todos los salones, y estamos ahí nosotros presentes. En lugar de estar en la cafetería o de estar en la sala de los maestros, estamos en los corredores saludando a todos los alumnos y de alguna manera observando todas esas transiciones que hay entre que sus padres los dejan y realmente suena la campana para iniciar. Entonces, es una de tantas y los profesores van eligiendo las diferentes rutinas que quieren seguir, y también depende, por supuesto, si están al principio del horario de la clase, en medio o al final. Vamos a hacer una actividad. Piensen en aquellas tradiciones que están moldeando a sus propias culturas. Y lo que yo quisiera es que ustedes nada más las tuvieran muy presentes y aquellas que creen que les harían falta. Y después les querría preguntar, compártanme tres, tres rutinas, tres, o tres tradiciones que generan cultura en sus escuelas. Enseguida yo les voy a enseñar algunas de las que nosotros tenemos. ¿No? ¿Alguien que quiera compartir con él? Gracias. La oración en la mañana. ¡Ay, qué linda forma! Con los profesores. Todos juntos. Todos juntos. Y luego en cada sala de clases. Y así inician todas las clases. Sí. Gracias. La primera hora de la mañana. Qué linda manera de empezar. Y me imagino que es una oración de gratitud. Sí, por supuesto. Gracias. ¿Alguien más que me quiera compartir una rutina, una tradición en sus escuelas? Gracias. Nosotros todos los días jueves hacemos un desayuno compartido. O sea, tengo profesores a la instancia de cuatro que están en el lado de la época de América y se toma desayuno o no. ¡Ay! ¿Y eso es todos los jueves? Todos los jueves. Ok. Perfecto. Lo que quiero es nada más jalar las ideas que ustedes mismos tienen al interior de sus escuelas que si tuviéramos la oportunidad de que cada uno compartiera, yo estoy segura, que podríamos hacer un paraguas como el que nosotros hemos hecho en nuestras escuelas. Cada una de nuestras escuelas tiene un paraguas así. Y lo que ven ustedes parece examen de la vista. Lo siento mucho. Está muy pequeño. Pero cada una de las cositas que cuelga es una actividad, una tradición, algo que nosotros hacemos con un propósito intencionado para conectarnos con algunas de las personas. Y lo que pedimos es que estos paraguas estén muy presentes, porque así como un profesor lo diseña para su materia, así un coordinador académico lo diseña para su grupo de profesores y así el director tiene su paraguas con todas aquellas iniciativas que intencionadamente diseña para que esa cultura sea vibrante y positiva. ¿Sí? Les comparto. Hay muchas... Esta me encanta. Yo no sé aquí cómo es la asistencia de los padres de familia cuando el director o la directora convocan, pero nosotros teníamos el 20% cuando nos iba muy bien. El 20% de los padres de familia asistían a las diferentes reuniones, no fuera si fuera inducción o si estábamos entregando boletas, etcétera. Entonces, lo que empezamos a hacer es hacer... a compartir con ellos que había ciertos temas que tendríamos que dialogar juntos. Entonces, en lugar de nada más venirles a entregar la boleta, pedirles que vengan a la escuela a entregarles la boleta, empezamos a hacer charlas. Todos los miércoles, el tercer miércoles de cada mes nos juntamos y por 45 minutos charlamos de un tema que creemos que es de su interés. Otro, todas las... una vez al semestre hacemos una noche de diálogo y con temas escabrosos como el alcohol o las drogas o los límites en casa que seguro aquí no son temas de relevancia en... acuérdense que allá en las tierras bárbaras del norte sí lo son. Entonces, empiezan a venir y empiezan a darse cuenta que a pesar de que van por su cuarto hijo, todavía siguen aprendiendo y ese cuarto hijo tiene necesidades y tiene características diferentes y ellos también están en momentos diferentes entonces empezamos a hablar de temas que les importan y ya después se entregan las boletas. Hoy orgullosamente les digo que de una población de 600 alumnos en una de las escuelas los padres de familia los miércoles no es nada taquillero el horario porque es a las 9 de la mañana. Pues a las 9 de la mañana tenemos cerca de 500 padres de familia asistiendo en una población de 600. Claro, algunas veces van madre y padre por eso es que no son todos. Pero así es como hemos ido desarrollando diferentes propuestas. Entonces Creciendo Juntos que está aquí es para acercarnos a los padres de familia. Aquí Grupo de la Amistad surge cuando nos estamos dando ustedes saben que nosotros vivimos tiempos muy violentos más o menos a partir del 2009 y eso se vio reflejado en el aula y eso se veía perfectamente con temas de bullying que esa es otra historia. Mañana vamos a platicar un poco más profundamente de eso. Pero aprendimos con la metodología que había ciertos chicos que eran blanco fácil de la agresión. ¿Por qué? Porque sus habilidades emocionales y también sociales estaban disminuidas. Entonces tomamos estos chicos que además no se necesitan grandes test para que un buen observador cualquiera de nosotros los pueda ver, ¿cierto? Sus cuerpos hablan y uno sabe perfectamente quiénes son. Y entonces los empezamos a juntar y empezamos a trabajar precisamente temas para desarrollar sus habilidades sociales. Y si así yo les fuera platicando de cada una de estas tradiciones es lo que nosotros vemos por un lado como un problema por otro como un reto otro puede venir porque leímos alguna investigación y nos hace sentido y sentimos entonces ese llamado a crear un espacio y así es como nosotros lo vamos conformando. Y lo que a mí me encantaría invitarles a ustedes es que con esta imagen del paraguas ustedes pueden ponerle el nombre que sea para nosotros es nuestra iniciativa de educación del carácter ustedes vayan sabiendo de esa forma intencionada porque estoy segura que lo han hecho probablemente no lo tengan tan consciente pero qué es lo que hacen al principio del año qué es lo que hacen con los padres de familia qué es lo que hacen con los profesores qué es lo que hacen a la mitad del año etcétera con todo el ir del ciclo escolar y tenerlo siempre en la mente para poder como decía la filmina al principio irlo haciendo de una manera muy sistemática y sobre todo muy intencionada que no sea producto de lo que siempre se ha venido haciendo en el colegio sino de una forma mucho más planeada que ustedes puedan tener esta imagen dentro de lo que ustedes hacen estas son algunas de las son fotos de nuestra escuela nosotros hicimos una campaña visual y de esto se trata pues de inspirar un poco a los alumnos a estar conectados con temas de carácter esta del baño me encanta dice el carácter tiene que ver con lo que hacemos aun cuando nadie nos está observando y estos son los lo que se pega en el piso y esto es a la entrada de un salón y este es el hall a la entrada del laboratorio de física y así lo ven por toda la escuela esto es una tradición que hicimos para darle la bienvenida a nuestros alumnos junto con sus familias y entonces jugamos y hacemos una serie de cosas pero lo más interesante viene cuando es el momento de la búsqueda del tesoro los muchachos estuvieron ya haciéndose conscientes del privilegio de estar en una institución como la nuestra y entonces a través de reflexiones en la materia de español los chicos escriben una carta entonces los padres no lo saben pero están buscando el tesoro un poco es para enseñarles la escuela donde están las cosas en fin tienen un líder etcétera pero al final llegan al tesoro y el tesoro es la carta en la cual sus hijos les dan las gracias por haberles dado la oportunidad de estudiar en un colegio así esta es la forma en la que nosotros también celebramos que seguimos aprendiendo todos los años así como ustedes nosotros también aprendemos y traemos diferentes conferencistas y seguimos aprendiendo y son momentos importantes para celebrar esto acaba de pasar hace aquí estamos todos y esto acaba de pasar estuvimos el 17, 18 y 19 de julio aprendiendo hay una última actividad que quiero hacer con ustedes y con esto cierro tienen una hojita chiquita que dice cuento regálenme tres minutos y con esto nos vamos cerrando es un cuento así es es una pequeñita que dice cuento quiero que le pongan el nombre al cuento ayúdenme con eso vamos a ponerle el nombre al cuento cuál el que quiera el que tengan en la mente y una vez que esté el cuento les propongo por un minuto no más de un minuto empezar con el cuento muy bien les propongo que ahí terminen justo esa palabra y ahora la pasen a su derecha pasen su cuento al compañero de la derecha y el compañero de la derecha continúa el cuento que le acaba de llegar anden, anden déjenme terminar con esta metáfora vamos el cuento lo paso a la derecha y el compañero de la derecha continúa lee rápidamente el cuento y le imprime su sello por un minuto vamos a contar el cuento vamos a seguir el cuento tiempo nuevamente y por última vez vuelva a la derecha que siga el cuento tomen el nuevo cuento imprimanle su sello sí a la derecha y el último lo pueden pasar yo creo que para atrás sí ya tenemos un nuevo cuento en las manos y lo estamos leyendo y ya que lo acabamos de leer seguimos el cuento por favor muy bien ahora les voy a pedir que recuperen su cuento original ahora los invito a leer el cuento ¿qué tal el cuento? muy bueno dijo alguien ¿qué tal? ¿siguió la misma idea con la que ustedes habían iniciado? ¿sí? ok a veces sí a veces no ¿cierto? y lo que quisiera dejar con este pequeño ejercicio es la idea de que los profesores tenemos la enorme oportunidad de escribir en el cuento de nuestros alumnos somos nosotros los que les estamos imprimiendo día a día diferentes elementos y es a veces yo me imagino que sería como estar tejiendo bueno si nosotros les damos nuestros propios hilos a través de nuestras experiencias a través de nuestras anécdotas a través de los espacios insisto todos estos diseños que nosotros hacemos ellos los van tomando y van tejiendo su propia historia y esto de alguna manera también nos compromete a ser muy muy cuidadosos con todo lo que nosotros les estamos día a día dando a nuestros profesores a nuestros alumnos al personal de la escuela yo creo que los directores tenemos esta enorme posibilidad de llegar todavía a un espacio mayor y hace tiempo varios años estuve viendo en alguno de los TEDs un hombre que dirigía una orquesta y me encanta la metáfora también porque ninguno de nosotros bueno el director de una orquesta no ustedes saben perfectamente no emite ningún sonido pero sí que hace diferencia ¿no? sí que hace diferencia escuchar un director a otro y ese creo yo también que es la promesa que tenemos nosotros al encontrar nuestro liderazgo que haga diferencia y que nosotros seamos capaces también de sacar el mejor sonido dentro de cada uno de los de los músicos que tenemos que tenemos en nuestra orquesta que es finalmente la gente a la que nosotros servimos quiero compartir una última frase a mí me gusta mucho y tiene que ver con la primera definición que les mostré en esta parte de de sacar lo mejor de nosotros o la mejor versión de nosotros mismos Eric Fromm dice que el arte de vivir el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte es el escultor y es el mármol es el médico y es el paciente y yo creo que cuando como adultos reconocemos que en este en este tema de carácter nosotros seguimos creciendo también es la oportunidad de mostrarles a nuestros alumnos que bueno no somos piezas terminadas seguimos en cambios y queremos siempre también lo mejor para ellos les agradezco mucho su atención y seguimos con la siguiente parte gracias muchas gracias Ema y tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas generalmente yo cuando escucho a las personas que nos dan esas motivaciones me quedo con una doble sensación una la riqueza que se recibe de la experiencia de las personas que exponen pero también me quedo con la angustia de que al momento de transmitir esto al menos de mi experiencia yo me quedo con la riqueza y no veo el cambio en mi gente entonces ¿cómo hacer desde la perspectiva de uno como líder dentro de la comunidad educativa para que ese cambio surja para que se dé para que haya más objetivos en mis profesores para que haya un cambio para que se motive yo sé que no es exclusivamente responsabilidad porque yo también trabajo como un equipo pero también ¿no es cierto? en toda la pregunta en la que cuando nos hablaba la panelista anterior también le decía que era interesante todo pero en la práctica es una situación bien completa bien difícil además en el contexto donde uno trabaja la realidad por los grupos que uno viene la situación social actual en la familia ¿dónde está cómo ir interpretando el ejercicio? Gracias por la pregunta para ser honesta no hay una sola respuesta yo creo que esto tiene que ver también mucho con la capacidad que ustedes tengan de mirar cuáles son las necesidades las inquietudes el momento de cada una de las comunidades yo te puedo compartir empecé a dirigir una escuela hace 20 años y al llegar diferentes circunstancias también me hacía yo esta misma pregunta ¿cómo empiezo? ¿cómo muevo? ¿cómo propongo? y en ese momento Alfonso es mi hermano y él vive en la Ciudad de México y en la Ciudad de México estaba en un corporativo y en ese corporativo había ciertos talleres de integración y en esos talleres de integración estaban dirigidos por alpinistas alpinistas que generaban diferentes experiencias pero todas en el campo en la montaña igual haciendo rapel que escalada igual remando que encontrando el tesoro nada más que en el campo y nosotros vivimos cerca de una cordillera esa es la Sierra Madre occidental muy poquitas horas es una experiencia maravillosa y decidimos entonces empezar a explorar a través de esas experiencias fuera de la escuela y retarnos a todos nosotros había diferentes cosas que estuvimos diseñando yo sé que eso no siempre se puede pero en mi experiencia fue un antes y después de que logramos salir al campo y empezarnos a enfrentar a diferentes experiencias que nos sacaban de la zona de confort definitivamente hay un estirar del ser humano que nos propone que nos invita a replantearnos porque yo sentía que muchos de ellos estaban francamente no sé eran aburridos yo sentí que había llegado y me decía híjole estos son muy buenos pero pobres de los alumnos porque se están aburriendo en clase entonces no lo sé para ser franca no lo sé pero sí sé que tienen que ser tenemos que ser muy audaces y creativos para empezar a diseñar estas experiencias que de alguna manera nos saquen de donde estamos porque a veces es así como volviendo al aula podemos mirarnos diferente y relacionarnos diferente gracias por la pregunta pero el carácter no son normas y reglas el carácter es lo que nos define el carácter en su esencia es aquello de lo que estamos hechos a eso me refería con carácter las reglas bueno las reglas son necesarias y hablamos de rutinas y de reglas como elementos indispensables dentro de la cultura porque el carácter se forma en esa cultura entonces por eso traía yo la imagen del cruce en la India que pudo haber sido México hay unos cruces muy parecidos para mostrar cómo es que esa cultura no importa las grandes reformas educativas y los programas si nosotros no diseñamos mejor estas culturas en donde se da se lleva a cabo todos nuestros procesos finalmente podríamos fracasar pero el carácter al que yo me refiero es al carácter de las personas lo que nosotros nos hace y cómo es que nosotros vamos también desarrollando el carácter de nuestros alumnos su paciencia su tolerancia su empatía su bondad su generosidad ese es el corazón del carácter gracias muy bien un fuerte aplauso para demás gracias